Hola, bienvenido a Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario, espero que lo disfrute. Ah, y no olvide clicar en Me Gusta, compártalo y suscríbase. También puede encontrarnos en Facebook y escucharnos por www.fmlourdesconcordia.com.ar todos los viernes de 19 y 30 a 21 y 30 horas. Y con un toque de distinción Vamos a homenajear a Olivia de Javilán Olivia de Javilán es una actriz británico-estadounidense retirada que cumplió 102 años y que desde 1955 reside en la ciudad de París. Nació en Tokio, Japón, el 1 de julio de 1916 como Olivia Mary de Javilán, hija primogénita de padres británicos Walter de Javilán, abogado que ejercía en Japón, y Lillian Fontaine y su hermana menor fue la actriz Joan Fontaine, nacida también en Tokio el 22 de octubre de 1917 y fallecida en los Estados Unidos el 15 de diciembre del año 2013. A causa de una salud debilitada y tras la separación de sus padres, se traslada con su madre y su hermana a los Estados Unidos, y se asientan en California donde cursó sus estudios. Olivia de Javilán es uno de los grandes mitos femeninos de la historia del cine, que junto a Carl Douglas, que cumplió 101 años el 9 de diciembre de 2017, son los únicos supervivientes del Hollywood clásico y de la época de oro. Fue una de las estrellas de Hollywood más admirada de la década de los años 40. También es la única sobreviviente del elenco estelar de la aclamada película Lo que el viento se llevó del año 1939. Su actuación en La Heredera, del año 1950, que le valió el Oscar a la mejor interpretación, está considerada entre las mejores actuaciones femeninas de la historia del cine norteamericano. El 21 de junio de 2017, le fue otorgado el título nobiliario de dama por la reina Isabel II de Inglaterra, siendo la persona más longeva en recibir esa distinción. Una representación teatral universitaria, El sueño de una noche de verano, hizo que Mason Reinhardt se fijara en ella y decidió llevarla al cine y la dirigiría en la película homónima del año 1935 de la Warner Brothers y a partir de aquí formó parte de un equipo con Error Flying como pareja y Michael Curtis como director. Con Error Flying protagonizó siete películas, entre ellas El Capitán Blut, 1935, La Carga de la Brigada Ligera, 1936, Robín de los Bosques, 1938, y Doge, Ciudad Sin Ley, del año 1939, donde ella siempre representaba el mismo personaje de la amada del aventurero, fiel seguidora del héroe. La década de los años 40 fueron los más importantes de su carrera. Protagonizó Vida Íntima de Julia Norris en 1947 y La Heredera en 1949, junto a Mongo Mericliff, que le valieron los dos Oscars de su carrera. Cabe destacar que en el año 1939 ya había interpretado uno de los papeles que más reconocimiento a nivel mundial le daría el de Melanie Hamilton, en Lo que el viento se llevó, película de ese mismo año 1939, por el que consiguió una nominación a los Oscars como mejor actriz de reparto, pero se lo ganó Hattie Madagnell, su compañera de elenco, y fue la primera actriz color en ganar el Oscar de la Academia. En el año 1941 fue de nuevo nominada a mejor actriz al Oscar por su trabajo en Si no amaneciera, pero esta vez fue su hermana, Joan Fontaine, la que se llevó la estatuilla. nominada por sombras de sospechas de Alfred Hitchcock, donde en la ceremonia se apreció la mala relación que mantenían las dos hermanas cuando Joan rechazó las felicitaciones de Olivia al dirigirse a recibir la estatuilla. En estos años 40, Olivia tuvo un problema judicial con la Barnard Brothers, ya que ella se quejaba de que los trabajos que le proponían no tenían ningún valor artístico y pensaba que los mejores papeles se los cedían siempre a Bette Davis. Y entonces el estudio en represalia no le concedió ningún papel durante seis meses y los demandó cuando intentaron prorrogar su contrato de siete años alegando que se estaban debiendo esos seis meses contractuales en el que estuvo sin trabajar y ganó la demanda, pero luego estuvo casi tres años sin trabajo alguno. A partir de los años 1950, sus actuaciones se van distanciando cada vez más de esta última etapa de su carrera. Sus trabajos más importantes fueron No serás un extraño, 1955, de Stanley Kramer, La noche es mi enemiga, 1959, de Anthony Ashkwit, y Canción de cuna para un cadáver, 1964, de Robert Aldrich. En los años 1960 se mantuvo un poco apartada del cine y se dedicó al teatro y a la televisión que emergía por aquellos tiempos actuando a lo largo de esta década de variadas series. Desde entonces ha vivido prácticamente recluida y una de sus últimas apariciones fue como presentadora de uno de los premios de la edición número 75 de los Oscars de la Academia en el año 2003. Fue narradora del documental Recuerdo Mejor Cuando Pinto del año 2009 que trata sobre la importancia del arte y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer presentando dicho documental en París el 22 de marzo del año 2011. El 17 de noviembre del 2008 con 92 años Olivia de Haviland recibió la medalla nacional de las artes El 9 de septiembre del 2010 a la edad de 94 años fue nombrada caballero de la legión de honor una distinción que otorga el presidente de Francia En febrero del 2011 apareció en la ceremonia de entrega de los premios César Jodie Foster la presentó y recibió una ovación por parte del público aplaudiéndola de pie En julio del año 2017 poco antes de cumplir los 101 años la reina Isabel II la nombró dama del imperio británico En lo que respecta a su vida privada se casó en 1946 con el novelista Marcus Woodridge con quien tuvo un hijo Benjamín que falleció y se divorció en 1953 En 1955 se casó por segunda vez con Pierre Galante con quien tuvo una hija Giselle y del que se divorcia en el año 1979 pero mantuvo una muy buena amistad con su segundo marido hasta el punto de atenderle durante su enfermedad hasta que falleció en París en 1998 Olivia de Javilan Olivia de Javilan filmó 48 películas desde 1935 a 1978 siendo su último trabajo en cine el quinto mosquetero del año 1979 producción francesa y en la televisión a partir de 1965 participó en cuatro series y dos miniseries que fueron Raíces y Norte Sur y filmó cinco telefilmes y casualmente sus dos últimos trabajos antes de retirarse fueron dos telefilmes Anastasia el misterio de Ana 1986 y la mujer que amé 1988 Así quise homenajear hoy a Olivia de Javilan en sus 102 años recientemente cumplidos y que vive en París gozando de muy buena salud Feliz cumpleaños Feliz 102 años Olivia de Javilan ¡Feliz cumpleaños, feliz 102 años, Olivia de Javilan!